Dentro de un ratito, pero además vamos a estar tratando otro tema que viene siendo central, no solamente en el mundo, hace ya muchos años, en la República Argentina. Ayer fue un día clave por dos cosas. Primero, se trató en la legislatura porteña y por otro lado, la ANMAT por primera vez permitió un medicamento a base de cannabis. Sobre todo, y por qué digo sobre todo, porque trabaja sobre muchas patologías, se apunta a lo que tiene que ver con epilepsia refractaria, a lo que tiene que ver con algunas patologías y enfermedades neurológicas y vamos a empezar a hablar con gente que ha vivido esa batalla por lograr que estén los medicamentos, que se puedan importar, que sean más baratos y que todo esto avance. Así que, lindo programa en ese sentido el que tenemos. Ya está en contacto con nosotros, de hecho, la doctora Beatriz Gamboni, neuróloga infantil médica de planta del Servicio de Neurología Infantil del Hospital Noti. Ahí la estamos viendo, a cargo justamente del consultorio de epilepsia refractaria quien desde hace mucho tiempo viene trabajando en el tema. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Beatriz, bueno, muy buenas tardes. Yendo al grano, acá con Julián queremos saber cómo le ha caído esta noticia, la posibilidad de que se produzca un fármaco con cannabis para, en este caso, la epilepsia refractaria. Sí. Bueno, la verdad que es una buena noticia en cuanto a que vamos a contar con una medicación, un fármaco que va a contener cannabis, que es, como nosotros le decimos, en grado médico. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos va a permitir la dosificación y contar con un medicamento que es instable en cuanto a su producción farmacológica para el tratamiento de las epilepsias refractarias. Claro. Así que hasta ahora lo veníamos trabajando a través del ADMAT, haciendo la importación paciente por paciente. Esto nos llevaba más tiempo para tener el acceso al medicamento y al mismo tiempo lo hacía más costoso. Así que esperamos que podamos solucionarlo de ahora en más de esa manera. Beatriz, antes de meternos en este medicamento en particular, ¿por qué es tan importante el cannabis para la epilepsia refractaria? Porque leíamos, y creo que lo charlábamos recién, Mari, cerca de 20 medicamentos, cerca de 20 fármacos, y sin embargo siguen teniendo crisis los pacientes. Y cuando llega el fármaco a base de cannabis, les cambia completamente la vida. ¿Por qué tiene una acción tanto más fuerte que los otros? No es así. En realidad, el cannabis no es una panacea, no es un medicamento que solucione la epilepsia refractaria. Es un medicamento más, es una herramienta más. ¿Pero es o no más fuerte que los demás? Es un paciente que se agrega a lo que tenemos. No es la solución para las epilepsias refractarias. Está bien, pero ¿es más fuerte que los demás o no? Sí, perdón. ¿Es más fuerte que los otros medicamentos o no? Como refieren algunos pacientes. No, no, no. Tiene un mecanismo de acción que es diferente a los otros medicamentos. Entonces, lo hace, por eso que lo convierte en una opción más. Hay pacientes, hay algunos síndromes epilépticos que son muy refractarios y que han tenido, no todos los pacientes, esto hay que aclararlo, ¿sí? Hay pacientes que tienen buena respuesta, hay pacientes que tienen realmente una disminución importante del número de crisis, pero hay pacientes también que no responden, hay pacientes que incluso tuvieron mala respuesta. En este sentido, el cannabis se comporta como otro anticonvulsivante. No es ni la droga mágica ni la panacea, ¿sí? Es otra opción. Pero en pos de aquellos que han tenido un resultado positivo, esta noticia es muy buena por lo que usted decía, ¿no? Da la posibilidad de existencia de un fármaco otras garantías respecto a productos artesanales. Eso es totalmente, eso es lo más importante del tema. Tenemos, como tenemos pacientes que son respondedores y pacientes que han tenido muy buena respuesta, el hecho de que no tengan que recurrir a productos que no son estables, porque son de producción artesanal, o que se han probado y que no han tenido respuesta también, porque se ha encontrado que muchos de los productos artesanales no tenían cantidad de cannabis suficiente, es decir, el producto CBD, que es un producto que tiene acción anticonvulsivante. El cannabis tiene muchos componentes de los cuales el más importante o el que tiene acción probada para la epilepsia es el CBD. Entonces, esto exige que el medicamento que nosotros estamos usando o la sustancia que le estemos dando al paciente, sepamos qué cantidad de CBD tiene realmente, porque nosotros trabajamos de acuerdo a dosis por kilo de peso, sobre todo en pediatría. Entonces, esto nos da la seguridad de estar utilizando la medicación, digamos, la dosificación exacta y la necesaria. Claro. Que los productos artesanales no lo tenemos y no hay forma de comprobarlo. Claro. Doctora, ¿y esto se va a hacer a partir de plantaciones que estén en la Argentina? ¿Entonces se va a tener que dejar de importar medicamentos fabricados afuera? En principio, lo que se tiene es la aprobación del ANMAD para que se produzca en forma, digamos, farmacológicamente probada y de un producto de buena calidad farmacológica, que es acá en la República Argentina. Entonces, no se va a necesitar la importación y supongo que será a través de... Desconozco si es a través de plantaciones acá en la República Argentina. Claro, porque la... Desconozco, eso sí que es un dato que no tengo, no sé si lo que se ha aprobado es la introducción del medicamento o la fabricación acá en Argentina. Claro, lo que se aprueba es el medicamento, hay que ver a raíz de qué plantaciones obtienen la materia prima. Pero como justo se está dando que en Jujuy crearon una sociedad tanto estatal como privada para empezar a producir marihuana, hay una ley aquí en Mendoza, o mejor dicho, un proyecto que ya tiene media sanción también. Es ley, justamente estaba averiguando ese tema, Juli. ¿Lo aprobó, senadores? Es sumamente interesante, me decían recién desde la legislatura que es ley, que es la adhesión a la ley nacional, también la posibilidad de que el cannabis para uso medicinal se abra a otras patologías y el hecho de que la cadena entera de producción se produzca en Mendoza. Bueno, por eso le decía, hay muchas provincias que lo están produciendo, tal vez a partir de esto lo que puede hacer es fabricar el fármaco íntegramente acá, dejar de tener que importarlo, que además eleva los costos. En principio calculo que acá hay, tenemos la posibilidad en Argentina porque tenemos laboratorios que producen medicamentos, así que si está aprobado por el ANMAT, se supone que esto tiene que estar controlado de esa manera, ¿no es cierto? Muy bien. Doctora, nos decía solamente el CBD, el cannabidiol, es la parte de la planta o la sustancia que se le extrae que sirve para la epilepsia refractaria. El THC que sí se utiliza en otros medicamentos, en este caso no sirve para nada. El THC en realidad está, esto es muy nuevo, digamos a partir del año 91 se empezó a estudiar de manera más detallada lo que es el sistema endocannabioide que nosotros tenemos un sistema que responde a través de receptores y hay muchas sustancias dentro del cannabis que incluso hay otras que se suponen que pueden tener acción anticonvulsivante, pero todavía están en estudio. Con respecto al THC, en principio sería una sustancia que es proconvulsivante, pero la epilepsia no es una sola, la epilepsia es una enfermedad que tiene múltiples causas y responde a múltiples genes y podría haber algunos, algunos tipos de epilepsia en los cuales determinadas concentraciones de THC pueden tener acción beneficiosa, pero todo eso está siendo objeto de estudio. Por el momento, sí lo que es claro que la mayoría de los pacientes pueden tener reacciones de empeoramiento de las epilepsias por el consumo o por el THC, ¿no es cierto? Pero bueno, todo esto está en desarrollo científico en este momento y en estudio. Bien, doctora Beatriz Gamoni, muchísimas gracias por compartir esta charla con nosotros y también por su trabajo durante tanto tiempo para dar un paso en el tratamiento de esta patología. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de difundir este tema. Abrazo, doctora, que siga muy bien, muy amable. Muy bien. Beatriz Gamboni contándonos un poco de este nuevo medicamento aprobado para la epilepsia refractaria. Nos dijo que no es la panacea. Uno tenía el medicamento canábico como que estaba por encima de los otros. De hecho, hay muchas notas que hablan de eso. Lo relativizó, porque está ahí en la misma línea. Sí, sí, dijo que depende del paciente, es lo que genera, pero sin dudas ha sido beneficioso para muchos porque recordamos cómo lo han batallado, por ejemplo, muchas madres en la legislatura provincial allá por 2017 para que se autorizara el uso del cannabis con fines medicinales. En fin, debe ser muy beneficioso para parte de los pacientes, así que informar este avance es positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!